Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos de regalo de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente miré en los comentarios y les donaré Rubux ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android El día de hoy, gente, como pueden estar viendo en el título, cómo canjear accesorio O algo así chicos, algo así, accesorio nuevo gratis, no sé cómo le voy a poner el título Algo así chicos, algo así le voy a poner En este caso chicos, como pueden ver, sí gente, el día de hoy les traigo cómo canjear un accesorio nuevecito Con un código, un promo code, pero este promo code no lo vas a poner en la página de Roblox Sino en un juego, ahorita mismo te enseñaré cómo ustedes lo pueden canjear Vamos a enseñarles mis accesorios o las cosas que tengo ahorita para que miren que lo vamos a conseguir rápidamente Y pues nada chicos, no me enrollo más, vamos a comenzar con esto Recuerden, ya sé, ya sé, todos están preguntando eso Estamos en el mes de septiembre, donde es el cumpleaños de Roblox Todos estamos esperando los nuevos promo codes y accesorios que Roblox nos va a regalar De seguro que valen Robux, accesorios muy épicos, accesorios buenardos Pero todos, o sea, ya sé que todos estamos esperando Recuerden, todos ahorita mismo, suscríbanse Vamos, suscríbanse, 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 suscríbanse al canal Para no perderse pues estos promo codes Recuerden activar las notificaciones y dejar tu like en este video Si no, cuando salga el promo code del cumpleaños de Roblox No lo vas a poder canjear en tu cuenta porque vas a bloquear tu cuenta Si no dejas tu like, vas a entrar una maldición Así que deja tu like Pero bueno chicos, ahora sí comenzamos con el video Recuerden, dejen su like Y pues les enseñaré, sigan los pasos a continuación Para canjear estos accesorios que pues la verdad Están buenos, así que Buenísimos, así que pues nada Recuerden, dejen su like Todos les recuerdo, dejen su like Y pues suscríbanse al canal Y activen las notificaciones para no perderse Pues todas las novedades En este caso, pues lo que tienen que hacer Ustedes van a estar viendo el video En la descripción del video que están viendo obviamente De este video Les voy a estar dejando un link Así como este, o sea, este es otro video Pero pues les estoy dando el ejemplo Va a decir canjea accesorio aquí Ustedes le van a dar click Igual, o sea, igual que aquí Que en este video Pero pues obviamente en el video que están viendo Así que le van a Ustedes ya que le den click al link Que van a tener en la descripción Los va a mandar directamente a la página de Gaming Tech Donde te enseña todo lo nuevo En este caso, los promo codes nuevos Y pues te explica como funcionan los promo codes Y todo eso Ustedes solamente bajan, bajan Y aquí está el evento que yo les mencionaba Y aquí está el promo code Ustedes solamente tienen que copiar el promo code Primeramente Y después le dan click Al evento O a la imagen del evento Donde nos va a mandar A esta parte Donde dice mundo Vans Ustedes entran Y pues vamos a entrar chicos Para que miren Pues esto que está bastante épico La verdad es que a mi me encanta chicos Y pues Que Roblox Este haciendo colaboraciones En este caso con una marca Que se llama Vans Y pues nada chicos Vamos a entrar aquí A ver Dice que el nombre Vans Y todo eso Explica Todos los derechos reservados Y pues entramos por acá chicos Eh Pueden ver gente De que ya que entremos aquí Dice Tienes que hacer el tutorial de la patineta Recompensa Misión Ok Mira Te da Te da Problema conseguido Ya me dieron unos lentes De Vans Recuerden Esto es una marca Posiblemente Estos accesorios valgan Robux Y los demás O sea Están cargados Oh estos valen Robux Ok Pero 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 chicos Ojito aquí Si tú estás aquí En este juego Y le das en esta parte Aquí donde dice Promo codes Miren O sea esto es un promo code Muchos van a decir Android no es un promo code Aquí que dice Promo codes Ustedes pegan el código Que copiaron en la página Eh Que les voy a dejar en la descripción Y le dan Claim Con estas 100 moneditas Pues ya te puedes comprar Otro accesorio A ver Tengo entendido Pues obviamente Vas a poder comprar Más accesorios Allá en la tiendita Nos venimos para acá Y miren chicos Zapatos en Roblox ¿Se acuerdan de que Era un mito de Oh No había visto yo chicos Tengo zapatos Que pedo Que loco verdad Zapatos en Roblox ¿Se imaginan? Que loco Pensamos que era Algo fantasioso Y ahora todos traemos zapatos Que loco gente Y pues nada chicos Eh Pues recuerden Vayan todos a canjear El promo code este Vayan todos a canjear El accesorio Tengo entendido Que con estas moneditas Te puedes comprar Cosas aquí en el juego Y también creo que te puedes Comprar algunos accesorios Así que pues vengan A calar el juego No les quiero Spoilear tanto Para que Pues también se pasen Un rato bonito Y que descubran Cosas nuevas No que les spoilee la película Así que vengan todos chicos Link en la descripción Ya saben que los quiero mucho Los amo Suscríbanse Y pues ya saben que Y pues ya saben que pues En este caso Si nos vamos aquí A nuestro avatar Aquí encontramos Este accesorio Después Que están bastante chidos Y no lentes blancos Es pues para todos Para hombre y mujer Y pues recuerden Son Vans O sea es marca Vans Por lo cual ya saben Que los accesorios Vans Valen Robux Y pues este es un accesorio Que posiblemente Dentro de poco tiempo Se vuelva limitado Y valga Robux Como ya nos ha pasado Con bastantes accesorios Que hemos Pues reclamado Gracias a los eventos Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Los quiero mucho Chaito